¿Qué es lo que nos hemos encontrado nosotras? Porque ahora estamos viajando con la película, que es una parte maravillosa de la promoción, y es que uno acompaña la película. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando nosotras? Y nos estamos encontrando con... Muchas películas diferentes, dependiendo de quién la vea. Y eso siempre está muy bien. Pero en general, yo diría que estamos recibiendo justo un público emocionado, un público al que le da un pellizquito el corazón, como dice Benito Zambrano, ¿verdad? Un público muy agradecido, y nosotros estamos saliendo muy emocionadas de la respuesta que tiene el público. Así que creo que es una película de público, y una película honesta, una película humana, emotiva. Sí, y creo que es lo que estamos recibiendo, es que es una película que toca. Entonces, en realidad es una película clásica, lo que pasa es que toca el corazón. Entonces, a cada uno le toca en un lugar, y estamos recibiendo mucho cariño por parte de la gente. La gente está... Y muchos sorprendidos también, ¿no? Sí. Porque parece que la historia va a llevarte a un lugar, y de repente te descubre en otros sitios. Por eso está siendo el viaje nuestro del descubrimiento de la película, también según lo va viendo distinto tipo de público. Luego, es verdad que Benito Zambrano tiene un cine como muy de mujer, ¿no? Un cine femenino, y personalmente yo estoy rescatando algo que ya estoy diciendo, porque parece que nuestro discurso siempre va hacia la emotividad de lo femenino, como si eso fuera exclusivo de ella, y no, no solo porque no es así, sino que además estamos recibiendo las devoluciones de los hombres emocionados con una historia de mujeres. O sea, y está siendo muy bonito. También ver a los hombres emocionados. Eso es una de las cosas que desde el primer momento vimos como muy claro, ¿no? Que era muy importante que pudiéramos contar. Como Ana y Marina parten de dos puntos muy alejados aparentemente, con mucha historia en el pasado, muy dolorosa entre ellas, y sin embargo, pues con la excusa de la herencia de la panadería, se van encontrando en sitios que no esperaban encontrarse también, ¿no? Y van tomando decisiones que hacen que la una, bueno, en realidad es el trabajo del actor. El actor, uno cuenta al otro, ¿no? Uno trabaja solo y al final dices, ¿cómo construyes tu personaje? Le decíamos, ¿no? Que al final, aquello a lo que no llegas tú, o no encuentras, tranquilo, no pasa nada. No lo tienes que generar todo desde ti. Es que hay una persona a la que puedes crear y que a su vez va a crearte a ti como personaje. El otro día me venía como una imagen, yo soy muy visual, y me venía una imagen de lo que era nuestra relación. Y me venía un infinito, ¿no? Así como el dibujo de un infinito. Como el camino de las dos en un momento converge y se transforman para convertirse una en lo que la otra no es y la otra en lo que la otra es, ¿no? Y me venía esa imagen del infinito. Eso es muy bonito. Y también yo creo que es mucha imagen de hermanas, ¿eh? Sí. O sea, hay una cosa entre los hermanos que es infinito. Y eso lo sabemos. Tú te puedes enfadar con un hermano, pero no es lo mismo que enfadarte con un amigo. Hay algo que va a estar presente incluso en la lejanía y eso te define, te condiciona, y te... Sí, te condiciona para la vida. Con lo cual, esa historia es chula porque hay algo de... Todo el dolor está tapando cosas, pero debajo hay mucho amor. Que es verdad que los hermanos... Y es lo que estamos contando, ¿no? Las relaciones entre los hermanos, creo yo, ¿no? Al final es con lo que tú estás... Con lo que vas a continuar en la vida, ¿no? Porque lamentablemente los padres... Claro, sí, sí, sí. Es con lo que vas a ser tu compañero, familiar, ¿no? Cuando los padres ya no estén. Así que si estás enfadado con algún hermano, intenta hacer las paces, ¿eh? Porque tarde o temprano, tarde o temprano, deja de pelearte con cosas que a lo mejor ya son del pasado y que si se repitieran ahora a lo mejor no tendrían. Qué rápido lo dices ahora, ¿eh? En la primera parte de la peli... Bueno, yo me peleaba yo tanto. Yo me peleaba un montón con mi hermano. Y llegamos a vivir juntos, fíjate. Yo me peleaba un montón. Sí, yo creo que estar enfadado con un hermano incluso... O sea, es fastidiado. Hay algo... Yo conozco algunos casos y eso atraviesa la vida de uno. En esta peli yo creo que eso se cuenta desde muchos lugares también, porque no solo es la relación entre las dos hermanas, sino se cuenta la relación con la madre, con las madres, con las hijas. Con las ausencias presentes de las que estamos hablando, ¿no? De personas que están ausentes todo el rato en la película y sin embargo están presentes de principio a fin, ¿no? Que también eso ocurre. Totalmente. Y las mujeres que aparecen también, ¿no? Las madres postizas que aparecen también a cuidar. Es una red de cuidados. Esa tribu de mujeres, ¿no? La red que decíamos que tejíamos las mujeres, ¿no? Y que constituía nuestro sostén, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte de la vida, que eso sí es muy femenino. Yo lo veo en la gente mayor y veo a las mujeres viudas y veo cómo se van juntas de viaje, cómo se van juntas al cine. Los hombres viudos son más solitarios, por lo que yo veo. Entonces hay algo que es que la mujer estamos tejiendo red toda la vida. Queramos o no, ¿eh? Decís que hablamos mucho, pero mira, para algo sirve. Hablamos un montón. Nosotras especialmente. Pregunta, pregunta. Dinos la siguiente pregunta, porque si no aquí... Yo creo que siempre es un trabajo conjunto, obviamente, ¿no? Cuando vas a construir un personaje, tienes que ver qué puedes aportar y qué idea, sobre todo, la idea que tiene el director y qué de lo que tienes sirve para eso y qué cosas hay que ir a encontrar, ¿no? Yo creo que Benito tenía muy claro cómo eran estas dos hermanas y sobre todo lo que les pasaba la una con la otra y lo que estábamos diciendo. O sea, cómo desde el primer momento se tiene que ver ese vínculo que está cargadísimo, ¿no? Y cómo se va transformando. De hecho, las fortalezas y las debilidades de las dos se van intercambiando, ¿no? A lo largo de la peli. Y eso, Benito... El infinito. Ha ido, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego la mirada del director todo el rato por el medio en el que se trabaja, ¿no? Que al final es audiovisual. Y él trabaja con nosotras, ensaya, nos da directrices, pero luego se sienta detrás de un monitor a ver si ve las indicaciones que te ha dado, ¿no? Y si no lo ve, no lo ve. Y Benito es de todo menos. O sea, es muy, muy, muy exigente con lo que... Con lo que quiere. Y si no lo ve, no lo ve. Y ahí nos podemos tirar el día entero hasta que lo vea. Yo creo que ni en la película ni en el libro es algo con el que se agonda porque la película no va de cooperantes, ¿no? Creo que además a la hora de hacer la película hay que tomar decisiones porque no puedes trasladar todo lo que ocurre en el libro a la película. Y eso es otro lenguaje. No tiene nada que ver una novela con una película. Totalmente. Entonces... Tendríamos una serie. Claro. Y que el lenguaje es distinto. Es que al final hay cosas que tratas en imágenes que no tratas en texto, pura y dura. Y la palabra no siempre está ni es precisa en el cine a veces, ¿no? Y en un texto, sí. Y yo creo que el tema de los cooperantes es algo que está... Pues bueno, que tiene más que ver con la parte profesional de Marina, ¿no? Que es una mujer que pertenece a una clase social media-alta, que es una profesional liberal, que sí que da voz Benito y la autora a este tipo de mujeres. Y además sirve también para contar un poco ese profundo desarraigo que siente el personaje de Marina en el núcleo familiar, ¿no? Es este sentimiento de no pertenencia dentro del núcleo, dentro de la familia, lo que le hace decidir ya no ser médico, sino ser médico cooperante, estar de manera itinerante por el mundo, ayudando a los demás. Encima es ginecólogo trayendo hijos al mundo, ayudando a traer a hijos al mundo, y sin echar raíces en ningún sitio. Es muy interesante también el tema de la adopción. Por eso lo del planteamiento, además de todo el trabajo como cooperante, que se ve las dificultades para la adopción y los distintos tipos de maternidad que pueden existir también, ¿no? Porque vemos muchos tipos diferentes de maternidades en esta peli, ¿no? De decisiones que se toman o que no se toman y se podrían haber tomado, y maternidades en distintas condiciones, ¿no? También la decisión de ser madre sola o no serlo, y luego las dificultades para poder adoptar. Yo creo que ahí... ¿Qué dice, loco? Mira, Benito rueda muchísimo. Entonces teníamos para cinco pelis. Distintas, ¿eh? Tenemos incluso material para una secuela. O sea, que si gusta, podemos, sin despeinarnos... La vida de Marina creo que está rodada también, de Adina, del personaje de la niña, creo que está rodada también. Sí, en realidad había muchas opciones porque Benito quiere verlo para luego elegir. Entonces, obviamente, las opciones estaban todas dentro de lo que era ese guión que está basado en la novela, pero luego el trabajo de montaje que ha hecho con Teresa Fon nos da una peli que nosotras, cuando lo vimos por primera vez, nos sorprendió y muy gratamente también, ¿no? Porque nos parece que tiene un ritmo la película que dentro de lo que estamos contando se agradece mucho, ¿no? Porque toca todos los temas y sobre todo cuando estamos hablando de algo que toca la emoción de manera tan profunda, a mí me ha gustado mucho el montaje, por ejemplo. Sí, a mí también. A mí también, la verdad. Y hay cosas que no se ven, hay cosas que, bueno, al final... Hay veces que el trabajo se hace a la primera, como en aquella escena que rodamos en 20 minutos, ¿te acuerdas? Porque se nos iba la luz. Hay escenas que estás toda la mañana haciendo una escena en la que a priori nosotras no le vemos tanto... tanta dedicación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final tienes que decidir, tienes que entender que la película es el director, ¿no? La cuenta el director. Es que... Y hay que confiar en que él sabe lo que está rodando, sabe lo que va a rescatar. Y participamos de la película, pero no... Tú eres un peón, vaya. Claro. Currito. Un currito. Un currito. Tampoco... Un currito. Un currito. Un currito. Un currito. Un currito. Un currito.